Y ustedes ya saben, hija, recóndense El trabajo es que le empieces a querer, que de ahí, patria, nos vamos entendiendo El trabajo es que le empieces a querer, que de ahí, patria, nos vamos entendiendo No más deja que te llegue el corazón, yo después verás de lo que vas a darme El trabajo es que le empieces a querer, que de ahí, patria, se quiere puro bueno Cuando sepas ya de veras lo que soy, te sabrás amar, si no pues yo te enseño Me despido pero tengo que volver, porque yo soy bien, mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer, yo después verás, yo sabes lo que hacemos Soy truquero y me gusta hacer, soy barranero y me gusta enamorar Hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce En el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce En el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce Hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce Hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce Hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce Hoy en el baño de mi don se me conoce, hoy en el baño de mi don se me conoce ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!